Venezuela por muchos años recibió a miles de inmigrantes de distintas partes del mundo. Alberto Casillas, español de nacimiento, se casó y tuvo dos hijos en Caracas. La mitad de su vida la hizo en territorio venezolano. Hoy en día dirige desde Madrid la Asociación Venezuela Unida, una organización sin ánimo de lucro que se encarga de brindar apoyo a inmigrantes y a otros colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión. La diáspora venezolana también dice presente en la capital española. El cariño por Venezuela no es un sentimiento exclusivo de los venezolanos. Una muestra de eso es Alberto Casillas, español de nacimiento pero con la mitad de su vida hecha en Venezuela. Allá se casó y tuvo dos hijos. Luego por diversas circunstancias tuvo que venir a España a empezar casi de nuevo. Por varios años sus hijos y esposa estuvieron allá viviendo día a día la situación de escasez. Eso sumado a la inseguridad y al irrespeto de varios derechos fundamentales generaron una preocupación en Alberto quien sintió la necesidad de traer a su familia. Ellos ya están con él en Madrid pero allá se quedaron otros de quienes Alberto se acuerda todos los días. No era una Venezuela con problemas pero era una Venezuela tolerante. Era una Venezuela donde el que quería desarrollarse no tenía que pedir permiso a un partido político. No había esa represión por parte de los organismos del Estado. La prensa pues con todos sus defectos podía circular libremente. En fin, era un país de tolerancia. Yo ahora veo un país totalmente intolerante. Claro, esas son las fórmulas del comunismo. Primero divide y vencerá. Segundo, ataca a tu enemigo. Opácalo. Pues toda mi familia no está aquí porque la familia de mi esposa pues todo está allá. Alberto Casillas es un español muy activo cuando se trata de organizar eventos, manifestaciones que buscan evidenciar desde Madrid la situación en Venezuela. Eso le ha generado muchas críticas pues no siempre sus acciones han sido bien vistas. Inclusive por los propios venezolanos en Madrid que llegaron en alguna ocasión a acusarlo de chavista por haber aparecido en fotografías en eventos del gobierno venezolano en España. Alberto asegura que lo hizo pues fue chantajeado. Yo creo que un padre por un hijo hace cualquier cosa. A mí pues me condicionaron, me chantajearon, me obligaron. Que si quería tener el pasaporte de mi hijo, que vino a España profesamente para hacer un máster en criminología, tenía que ir a una de esas concentraciones. Pues yo no lo hubiera hecho una vez, lo hubiera hecho a mil. Eso sí, dentro de mí dije, cuando me des el pasaporte de mi hijo, el rencor va a ser tan grande que ahora va a ser mucho más la lucha por el pueblo de Venezuela. Alberto Casillas no solo le inquieta lo que pasa en Venezuela, el actual ambiente político español lo tiene preocupado. Para él la aparición del movimiento Podemos es un riesgo que hay que evitar. Alberto Casillas no ha demostrado solo con palabras su preocupación por Podemos, sino también con acciones. Para Casillas, el movimiento dirigido por el eurodiputado Pablo Iglesias es una franquicia del chavismo y se lo quiso decir cara a cara. Por eso fue expulsado en dos ocasiones de eventos organizados por esta agrupación política. Y si yo viví, porque este Podemos es una copia, 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 literal, de lo que ocurrió en Venezuela. Desde sus refranes, desde su tic-tac, todo. Entonces, si yo haya visto esa película, de la cual tuve que salir corriendo porque se me saltaban las lágrimas al ver la película de Venezuela, pues ¿cómo yo voy a permitir que en mi país? A mí me aterroriza... De hecho, la gente me pregunta, ¿y cómo usted hace para tener tanta energía e ir contra Podemos? Digo, no, simplemente el terror de tener que volver a vivir en España es lo que yo he vivido en Venezuela. Lo que yo he vivido en Venezuela. Y es por esta pasión que tiene este español por Venezuela que le ha hecho dar un paso más allá. Y juntarse con otros venezolanos para crear la Asociación Venezuela Unida que busca básicamente ofrecer ayuda de distinta forma a los venezolanos que se encuentran en situación de crisis aquí en Madrid. Alberto Casillas no para en su deseo de dar protección a los venezolanos con necesidades en Madrid. Empezó colaborando con estudiantes y ahora ya son más de 250 personas de distintas edades las que se acercan a la asociación que crearon junto a otros venezolanos llamada Venezuela Unida, en donde se entregan desde alimentos hasta asesoría jurídica. Nosotros queremos proyectar eso, proyectar otra visión del venezolano. La Asociación Venezuela Unida espera seguir creciendo y devolviendo un poco de tranquilidad a los venezolanos que necesitan de ella. La idea no es dar caridad, sino un poco de aliento. Y Alberto Casillas asegura que las críticas que ha recibido por sus acciones en contra del movimiento político Podemos no bajarán la intensidad de trabajo cada vez que se necesite ayudar a un venezolano. Este es el informe desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. El informe desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24.